La gendarmería se convierte en la séptima fuerza de la Policía Federal. Así describió Francisco Vega de la Madrid, gobernador de Baja California, a la nueva división de elementos que buscarán salvaguardar la seguridad de las personas en cada región. Habló de que su visita a la Ciudad de México para presenciar la instalación de la nueva fuerza policiaca influyó para solicitar una reunión con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, donde se dialogarán problemáticas por las que está pasando Baja California. Es un grupo especializado en todos los sentidos para trabajar en donde en México se encuentre en situaciones de más compromiso en materia de seguridad. Así es de que se tiene y se va a dar, como se ha venido dando todo el apoyo al gobierno federal, pero también todo el apoyo a los gobiernos municipales, porque es la única manera de salir adelante. En relación al tema de una posible unión entre la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, el gobernador confirmó que no existe una propuesta oficial. Autoridades de la Procuraduría General de Justicia en el Estado no quisieron realizar ninguna declaración al respecto. Sin embargo, señalaron que esta posible fusión es solamente un rumor. El gobernador del Estado partió rumbo a la ciudad de Los Ángeles para reunirse con el presidente de la República. Esto en su gira por Estados Unidos. Con imágenes de Daniel Melero, Noticieros Televisa, David Mena.